Resumen de las noticias que desde la provincia de España nos tiene nuestro queridísimo compañero. Vamos a allí justamente. Buenas noches. Muy buenas noches. Ciertamente a Disburgos moradores de esta comunidad de Bonagua exigen a Medio Ambiente la eliminación de esta granja que está afectando a sus moradores. ¿Por qué ellos no quieren ayudar? Porque ellos saben que todo el mundo, la vuelta entera de esta granja le está haciendo daño a todo el mundo. Pero que por aquí, por esta área, es que está haciendo más daño. Nosotros le pidamos a Salud Pública que se dé la vuelta por aquí. Los atracos siguen en nuestra provincia de Espaillat. En esta oportunidad atracaron a un joven mudo estudiante de la entrada de los Vázquez en San Francisco, Arriba, Moca. Andaban unos atracadores en un carro, brisa, anoche, como 10 minutos antes de las 10. Y él iba de donde la vecina y lo agarraron, lo apuntaron con una pistola y le quitaron su celular. El procurador fiscal de esta provincia de Espaillat, Llorel Vín Rivas, habla sobre el caso de María López asesinada en Jarro Sucio este fin de semana. Pero sí puedo decirle que hay una investigación, hay una condición compuesta por tres fiscales que están haciendo la investigación. Hay unos oficiales de la policía también, hay una condición que está haciendo la investigación. Por su lado, los residentes de Jarro Sucio, anoche, realizaron una vigilia por la muerte de María Lorenzo. La presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos, Milagro Rosario Candelier, lamenta la muerte de la joven embarazada en Jarro Sucio. Es lamentable cuando uno ve a una joven que muere así, a los 19 años, embarazada, ya con una vida dentro de sus entrañas. A uno le duele, independientemente del sitio, de lo que pasaba ahí, le duele mucho. Finalmente, Víctor Bretón y familiares de María Lorenzo dicen estar preocupados ante la lentitud de las investigaciones de la muerte de esta joven. Muy poca pericia a nivel de la investigación y eso es preocupante en un caso donde se mueve policía. Y digo preocupante cuando se mueve policía porque la policía tiene forma de ocultar, de distraer, de desaparecer pruebas. Soy Nicolás Crullón, de Semoca, provincia de España, de CNJ, productora para CDN Canal 37. ¡Feliz noche!